Mientras que Coahuila este año ya casi alcanza los 3.000 casos acumulados de dengue y ante el riesgo que implica esta enfermedad transmitida por mosquitos, la Secretaría de Salud llevó a cabo acciones de control y prevención en 48 panteones del estado previo a la celebración del Día de Muertos. Al ser los panteones puntos donde se puede generar encharcamientos que desarrollen creaderos de mosquitos, además de las labores de limpieza, se colocó en esta semana abate en las piletas, floreros y otras superficies donde se puede acumular el agua. Eliud Aguirre Vázquez, titular de Salud, indicó que estas acciones son parte de la estrategia para combatir y disminuir la aparición del vector transmisor del dengue, que se suma a las labores de descacharización, control arbario y fumigación que se han hecho en colonias, plazas públicas y escuelas. Actualmente el estado suma al menos seis defunciones y acumula 2.759 casos confirmados, cifra que es 34 veces mayor a la presentada el año pasado en la misma semana epidemiológica. El secretario de salud en el estado señaló que durante este fin de semana, en las ocho jurisdicciones se mantendrá un operativo por parte de la Subdirección de Regulación y Fomento Sanitario para evitar que la población introduzca alimentos y bebidas en los panteones, pero también se dará información y recomendaciones para un manejo adecuado del agua y de su almacenamiento. En el caso de los vendedores de alimentos que se ubican a las afueras de los panteones, se entregará plata coloidal para desinfectar el agua, así como cubrebocas y cubrepelo para mayor higiene. Con imágenes de Sebastián López, informó para Telezócalo, Diana Rodríguez.